No, no, a primera otra vez. Nos habéis demostrado que sois meteorólogos a la carta, pero si yo ahora fuera el cliente y os pido que llueva... ¡Qué, voilà! Las culpables de todo esto son esas dos torres que tenemos ahí, de seis metros de altura, con unas boquillas especiales, que lo que hacen es repartir el agua a 180 grados y crear estas gotas que tenemos ahí. Y hemos recreado hasta el arco iris. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video